¿Qué te gusta? Bien. ¿Quieres huir? A ver si, a ver cuánto es bien. ¡Bravo! 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 No, no pasa nada. Vete. Vete. ¡Abrón! 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 ¿Qué? ¿Está bien? ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Tú y sal! ¡Tú y sal! ¡Muyo! 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 Laura, pues venga a ver a papá entonces. ¡Muyo! 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 ¡Vete! ¡Vete a explodar! ¡Anda! ¡Yo! 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 ¡Jajaja! ¡Muyo! 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 ¡Kadrón! ¡Muyo! ¡ ¿Voy a ver el oso? ¿Voy a ver el oso? Laura mira ¿Laura mira? ¿Voy a ver el oso? ¡Ooooo! Es una ucce ¿Quién está en el dinero? ¿Laura mira el oso? ¿Laura mira el oso? Okay here we go.